¡Hola! Soy Armando Pascual, director de ArtiCity, tu sueño hecho realidad. Bien, vamos con una nueva entrega de Al Mal Tiempo. Buena cara. Hoy te voy a hablar de un tip, o más bien te voy a dar un tip que para mí ha resultado muy valioso desde que lo descubrí. Este propiamente sería mantente relajado. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero a veces hacerlo es sumamente complicado. De hecho, podrías distinguir mucho cuando estás estresado, cuando estás muy exaltado, cuando estás enojado o cuando estás lleno de júbilo incluso. Podrías diferenciar realmente si es una de cada una de estas emociones o si todo parece que es estrés, bueno, pues no estás más lejos de la realidad. La mayor parte de la gente ya ni siquiera se da cuenta que está estresada. De hecho, el estrés se ha vuelto tan parte de nuestra vida que desafortunadamente ya no lo distingues y sobre todo en ti. A veces lo ves en los demás. Pero para verlo en ti, está como el dicho aquel que dice, ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en el propio. Bueno, entonces, ¿qué te puedo decir de cómo mantenerse relajado? Hace unas semanas descubrí a un doctor español en internet que puedes ver sus videos, que se llama el doctor Ángel Escudero Juan. Este doctor, por asombroso que parezca, por más de 40 años de ser un cirujano, pudo estar operando a sus pacientes sin anestesia química, cosa que por lo regular nos vemos en las películas o en las series que hacen de estas gentes que tienen como poderes sobrenaturales, pues este hombre lo ha hecho y sobre todo, nunca un paciente sufrió de infecciones post-operatorias. Hay muchos videos en los que lo ves que hasta los pacientes termina la operación, que aparte están hablando con él y algunos hasta le están cantando y ves que se paran como si nada y se van y hasta bailan. Una cosa que cuando lo ves, lo consideras difícil de creer. Pero no, no es nada difícil y la verdad es que tampoco es algo del otro mundo. Te comenté que es un doctor, por lo tanto conoce el cuerpo. Va más allá de lo que muchos de nosotros pues a veces ni sabemos que existen estos sistemas en el cuerpo. Lo que él hace está basado propiamente en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel en que nos pone en alerta que cuando sientes un peligro inmediatamente toda la sangre se va a las piernas, toda la sangre, si es que incluso acabas de comer, se va del estómago y se va a aquellas partes musculares que requieren la huida. Te viene persiguiendo el león y necesitas que toda la sangre se vaya a esas zonas. Cuando estás estresado estás viviendo con el nervio simpático controlando tu cuerpo y sabes que es lo peor que incluso el estrés engorda. Así es que nada más te lo dejo ahí. En otra ocasión podremos hablar más de eso si lo deseas. Pero eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en una tensión tan tremenda que pasan mil cosas, el cuerpo se acidifica y precisamente ahí vienen muchísimos problemas más. El sistema nervioso parasimpático es el que hace lo contrario. Relaja, hace que tu organismo regrese a su actividad normal. Es el que tiene que estar activo cuando estás comiendo y cuántas veces no estás comiendo a lo desesperado que comes en cinco minutos, no disfrutas nada e incluso cuando terminaste dices, creo que comí muy rápido, ¿no? Imagínate estar comiendo con el sistema simpático siendo el que controla, ¿qué clase de digestión vas a tener? Fatal. Bueno, pues esto es lo que hacen estos dos sistemas. Pero la técnica de este doctor es tan asombrosamente sencilla que vas a decir, no es posible. Y va a constar de esto, de hacer dos respiraciones. ¿Cómo tienes que hacerlas? Simplemente vas a respirar lentamente, de manera profunda, como si contaras incluso del 1 al 5. Sostienes ligeramente la respiración y exhalas. La respiración debe ser por la nariz. Fíjense. ¿Qué pasó con esta respiración? El diafragma hace un movimiento. Y el diafragma pasa por ahí, lo que es el nervio vago. Y el nervio vago influye en el sistema inmune. ¿Y qué es justamente lo que nos hace estar sanos? Nuestro sistema inmune. Podrías estar frente a muchas situaciones virales y si tu sistema inmune está alto, está dispuesto a ser la barrera de defensa número uno, nada te va a pasar. Así es. Por lo tanto, te recomiendo, si lo deseas, ve más videos. Busca a este doctor Ángel Escudero. Juan es un doctor español, así es que no tenemos problema ni siquiera para poder entenderlo. Si no puedes verlo o no quieres verlo, prueba lo que te acabo de decir. Es más, cuando hace uno de estas dos respiraciones, él incluso te recomienda que porque dice que en ese momento el sistema del cuerpo está en algo que él llama sistema o respuesta biológica positiva. Y que incluso cuando eso está pasando, tú puedes ordenar a tu cuerpo qué es lo que quieres, desde que se anestesie hasta simplemente que esté sano a que esté funcionando bien. Esa es la razón por la que él pudo operar por más de 40 años, casi 50, sin usar anestesia química. Imagínate si las personas pudieron hacer eso en una sola sesión. ¿Qué puede pasar si tú cada mañana al levantarte simplemente haces este ejercicio de respirar dos veces y de decir una frase que él comenta? Mi boca se llena de saliva líquida, fluida como el agua. Cuando sientes esa humedad en tu boca, el nervio vago está en control. Y si el nervio vago está en control, el sistema en una empieza a subir y tú puedes comunicarte con él e incluso llegar a curarte a través del pensamiento. ¿Te interesó el tema? Búscalo en internet o si quieres déjame algún comentario y yo te puedo ampliar un poco la información dentro de mis capacidades. Bueno, pues este fue otro tip más de al mal tiempo, buena cara. Y creo que ya todos estamos felices a estas alturas, ¿verdad? Pues así lo espero. Te recuerdo que está nuestra página web para que nos visites y si quieres hacer alguna compra para seguir practicando, estudiando, adelante. Aquí estamos para servirte y nos vemos en el próximo video. ¡Llámanos ya!